Bateadores que tú decías, caramba, viene a este ahora. Miguel Tejada. Miguel Tejada es el mejor pelotero que he visto en esta liga. Dime Randy Johnson. Yo le cogí como 13 de turno y me dio 12 ponches. Yo creo que fui yo que le llevé a Salón de la Fama. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ronnie Beliar como Emilio Bonifacio. En aquel tiempo Ronnie era un capitán que estaba rodeado de pelotero, todos iguales. Ahora yo admito, se hace difícil que el capitán Emilio vaya a hacer una consulta, ¿verdad? Con un pelotero, porque sabe la actitud del pelotero en este tiempo. ¿Cuál es la actitud del pelotero en este tiempo? De orgullo. ¿Tú te fuiste de las Águilas por un tema? Eso fue un tema de aumento. ¿No fue de que tú ganabas 20 y pediste 40? Y eso es mucho. Entonces tú fuiste a dónde quién? Donde Winston Jenas. Él me dijo que eso lo ganaba a Tony Peña, que le diga a Tony Peña que juega a centerfield. Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Abriendo el Podcast a través de su canal de YouTube, Abriendo el Juego. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Compartan el canal y el programa, den like y comenten. Le vamos a hacer una dinámica al comentario en esta entrega. Que tenga más like, le vamos a regalar un Génesis. Vamos a esperar cuatro o cinco días. Cuando salga el próximo podcast y el conteo de esa semana, el comentario que tenga más like, que probablemente va a ser de un liceísta. Y van a ver por qué, ya saben por qué. Le vamos a regalar un Génesis. Recuerden a la gente de Miami, vamos a Miami en septiembre y en octubre vamos a estar en Nueva York. Para Nueva York nos vamos de 12 al 15. 12 al 15 de octubre para Nueva York. Y en el día de hoy nosotros tenemos aquí un invitado especial, un hombre que es una insignia del béisbol invernal, un hombre que es una insignia del equipo de los Tigres del Licei y que en sumatoria debe de ser el miembro del Licei que más años de manera ininterrumpida entre pelotero y coach ha estado con la organización porque tiene más de 20 años con la organización. Además de que sumado campeonato como jugador, como campeonato como coach, tiene ocho y yo no sé qué él hizo con ella, pero me lo va a responder. El último out que se hace del campeonato, probablemente más emblemático de la historia del Lidón, lo hizo él. Habría que ver qué él hizo con esa pelota. Con nosotros en el día de hoy, Manny Martínez. Sí, señor, caramba, ya se dio, ya se dio. Oye, Liceita, ¿cómo están? Oye, Liceita, ¿cómo están? Te han pedido una cosa. Manny fue miembro de uno de los cambios más populares en la historia de la pelota dominicana. Nos refirió el cambio Miguel Guelodiloné en la entrevista que le hicimos y Manny fue novato del año, que mucha gente quizás no lo sabe, con nada más y nada menos que las aislas ibaeñas. Manny estuvo envuelto en dos cambios, uno que tuvo José Lima y en otro que estuvo Tony Batista, Parra. Domingo Martínez. Y Domingo Martínez, sí. Domingo Martínez. Sí. Con el escogido. Oye, 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 ¿quién? Lima y Domingo Martínez, después Tony Batista, José Parra, Rafael Roque, tuvo en ese grupo. Rafael Roque también, exactamente, vino en el cambio. Exacto, llegó al Licei. Llegó al Licei. Y después fue una pieza clave, Roque, del Licei, y Manny Martínez ni hablara. Pero, Manny, tú tienes 52 años, ¿pero tú te mantienes nítido? Son cosas de Dios, no son cosas de Dios. Pero, Manny, ¿tú estás ready? ¿Tú estás para coger un turno? No, ¿un turno a dónde? ¿En pelota o un turno en supermercado? ¿Cuánto fue el turno ahora que tú hiciste un swing? Uf. ¿Jugaste un partido, aunque sea de Sobol? 2009. ¿Desde que te retiraste, tú no has vuelto a coger un bate para jugar pelota? Sobol ha jugado como dos veces. Mentira. Hacen como tres años atrás. ¿Y por qué? No me gusta ya. ¿Te quitaste? Ya me quité. Ya hay peloteros que se quitan y ya. Ya, ya, yo me quité. Y ya. Me ha invitado mucho el muchacho que juega a Sobol, pero no, no, hombre. No fue. ¿Pero qué fue? ¿Tú te cansaste de la pelota? ¿O te dijiste que? No, me he cansado de pelota. Bueno. Me he cansado de ese swing. Porque Manny se mantiene. Desde que se retiró, se ha mantenido en el béisbol. ¿Verdad? Tú sabes que tú dijiste eso y yo lo había pensado. Y en verdad, nadie en el Licei tiene la cantidad de años que Manny tiene porque se retira como jugador e inmediatamente coach. Oh, pero cuenta del 95 a la fecha. ¿Quién podría ser? Offerman. Offerman tuvo un tiempo que salió del equipo. Que no estuvo con el equipo. Claro. Habla de Emil Pérez, puede ser. La apóstola, ¿no? La apóstola me llevo. ¿También? No, la apóstola, sí. La apóstola, digamos, 30 años ahí metido. Sí, de verdad. Tienes muy flas. Sin pausa. Porque Vladimir es más viejo que tú, ¿verdad? Sí, me lleva como 10 años. Además, yo estaba pensando. Oh, Manny Eibar, puede ser. Bueno, que Manny también cuando hubiera haber salido. Manny fue pausa también. Sí. Una pausita. Yo estaba pensando. La apóstola es la que más años tiene ahí. Manny Martínez debe ser también el único pelotero que ha ganado. Novato del Año con Las Águilas y luego campeonato con el Licei. Concho. Pues tú fuiste el Novato del Año con el equipo de Las Águilas en el 94, ¿verdad? 94, sí. 94, 95. Fue a la final con los toros. Con los toros. Que los toros le ganan, por cierto, a Las Águilas. Exacto. Y luego entonces es un pelotero emblemático del Licei. O sea, fue un pelotero que en las dos organizaciones tuvo productividad. Tú te fuiste de Las Águilas por un tema. Que tú pediste aumentos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó, Manny? Eso fue un tema de aumentos. Fue una cosita, ¿sabes? ¿Cosita? ¿No fue de que tú ganabas 20 y pediste 40? Y eso es mucho. O sea, es el doble, Manny. Por el doble. Por mi trabajo. Después de que ganaste Novato del Año también. Claro. Entonces tú fuiste a dónde quién? Donde Winston Jenas. Claro, a dónde tenía que ir. ¿Y qué pasó? Él me dijo que eso lo ganaba a Tony Peña. ¿Y él tú? Yo le dije a Tony Peña que juegue a Centerfield. Oye, pero tú eres un preco. Pero malcriado. Tú le respondías así a Don Winston. Con el águila mayor. No, con tu mayor respeto que él se merece. Él me dijo que eso lo ganaba a Tony Peña. Pues yo no te voy a ganar por el Tony Peña. Te voy a ganar por lo mío. Bien cambiado. Y por eso fue que te cambiaron. Ahora fue un buen cambio para las águilas. No sé si fue por eso. Y también por el diseño. No sé si fue que te cambiaron. No sé si fue por eso. No sé si era que ellos necesitaban una pieza. Que era Tony Batita. Y él dice que necesitaba otra pieza. Sí, pero la pregunta es. Luego de esa petición. Y de esa negativa de la petición. ¿Qué tiempo pasó para que te cambiaran? Una semana. Entonces fue por eso. Me fue por eso. Más claro ni el agua. Incluso, déjame decirte la verdad. Según me enteré. A ti te cambiaron. Y tú te enteraste. En la guagua llegando un juego de Licea Águila aquí en la capital. Cuando llegamos. Yo duré como tres días en pausa con las águilas. A mi casa. Te mandaron para la casa. No, yo me fui. Ah. Yo me fui. Entonces como ya ellos estaban negociando su cambio. Ellos me mandaron a buscar. Ellos no me encontraban porque en mi casa ni teléfono había. No fue niña. No. Estuvieron que llamaran a Ramón Espinoza y a otra gente más. A que te cayeran allá a la casa. A que me cayeran a mi casa. Ajá. Sí. Entonces me caían en la casa y me dijeron que viniera. Que si iba a ser el problema. Que ellos se iban a quedar de acuerdo. Entonces cuando ya yo estaba escuchando el cambio. Y cuando yo llegué le dije. ¿Qué está pasando? Que estoy escuchando algún cambio. No, no. Eso no es verdad. Me dijo. Está bien entonces. Y al siguiente día. Cuando yo venía a jugar para acá para la capital. Cuando estábamos en la guagua. Frente al hotel. Esperando a los americanos que vinieran. Ahí me den el aviso. Mira, te cambiamos para el Iseí. Sí. ¿Y cómo tú lo tomaste, Manny? Igual. Béisbol. ¿Y tú eras fanático de esquina? Cuando tú fuiste el muchacho. ¿Tú eras fanático de qué equipo? ¿De las estrellas? De las estrellas. Porque yo vivía a una esquina del Estadio. Del Tetelo. Manny es San Pedro de Macorís. Uno más es San Pedro. Y vive ahí todavía. La gente de San Pedro de Macorís. Y vive ahí todavía. Vivo ahí todavía. Toda la vida. Toda mi vida. Nadie me movía de ahí. Y tú eras fanático de ir al Estadio, al Tetelo, a los bleachers, no sé a dónde. ¿Tú seguías la pelota? Así que era la pelota. Ah. Pero lo que más seguía eran los peloteros del Iseí. ¿Por qué eran los más populares? No tanto los populares. Como que eran los peloteros que me llamaban la atención. Por ejemplo. Campuzano, me imagino. Campuzano. R.J. González. Braulio Gatillo. Ay, que era una camada. Félix José. Y todos jardineros. Félix José. Claro. Félix era lo que tú veías. Claro que sí. Claro que sí. Félix, mi hermano. O sea, que cuando tú llegaste al Club Jaudel Iseí y viste esos peloteros. Exactamente. Cuando llegué al Club Jaudel Iseí, yo dije, es verdad que estoy aquí con ellos. J.R. J.R. Braulio. Braulio. Mi compadretito B, mi hermano, que yo lo tengo en Santo Cielo. Estaban Jerónimo Peña. Estaba Félix ahí. Estaba Félix. Estaba... Estaba Mejía. O sea, era un paquetón de peloteros que yo lo vi jugando. Arianodunca no estaba por ahí. Arianodunca también tuvo ahí. Sí, claro. Henry. Henry, mi pai. Espérate. Henry, tu pai, ¿por qué, mani? Porque me defendió mucho y me ayudó mucho en el Iseí. Ah. ¿Cómo así? Pero tú recién llegado. Ya se llegado. ¿Qué, como qué, tú te acuerdas que Henry te protegió? Cuando yo llegué al Iseí, que quedamos de acuerdo con los 20 mil pesos que me iba a subir. Sí. Y editor, yo hablé con un editor de Meijaló para la oficina, que editor yo también. ¿Es el gerente? El gerente, que editor yo le agradezco bastante también. Ok. De corazón. Lo veo cada rato ahí, nos vemos ahí en el... En la oficina, allá en el patio de nosotros con los Filadelfia. Ahí nos vemos porque él trabaja con nosotros. Oh, ok. Y nos tratamos de maravilla y yo lo amo como si fuera un padre para mí. Ok. Sí. Me abrió la puerta en el Iseí, me llamó, me subió para arriba. ¿Te subió el sueldo? Me subió 5 mil pesos más. Ah, ok. ¿De los 20? De los 20 que quedamos con los Águilas, él me dijo, te voy a subir 5 más. Mentira. Sí. ¿45 mil pesos? Exactamente. Y después yo hablé con Henry. Le dije, Henry, me está pasando esto y esto y esto, necesito esto. Y el me dijo, está bien. Habló con Eddie y me resolví el problema. ¿Qué problema tú tenías? Que necesitaba un dinero. Para ponerle más sin a la casa. Ah, ¿un adelantillo? No, un regalo. Henry me consiguió. Henry lo consiguió. ¿Y de cuánto era ese regalo? Pues si tú te acuerdas. Eran como 10 mil, 15 mil pesos. Ok. Yo iba a comprar sin. Los sin en aquel tiempo estaban... Era otra época. El sin para la casa donde tú todavía vivías. Donde yo vivía. O sea, tú jugaste pelota aquí. Con el equipo de la Zayla. Fuiste novatos del año. Después te cambiaron para el Licei. Y tú todavía tenías tu casa que era con Sin. Sí. Para que veas. Sí, porque yo vine a tener una casa y después fue cuando yo jugué grande liga con los piratas. ¿Tres años después? Sí. Porque cuando yo jugué con Ciara y en Fladelfia... ¿Galata el mínimo? Sí. Pero no dure tanto tiempo. Exacto. Tú jugaste 25 partidos con Ciara en el 96. Sí. O sea que... Estamos hablando, 94-95. No va todo el año. Con las águilas y baeñas. Te cambian para el 95-96. Ese año el Licei no va a la final. Ese año van águilas y leones. Y entonces... Tú luego... Bajas al 96-97. Va a la final al 96-97. Contra las águilas. Contra las águilas. O sea que tú le jugaste mucho a las águilas. Equipo que te cambió. Tú mírate en algún momento a Chilote Llena. Mírame aquí y jugastele. Pusiste un poquito más. No. Nunca. ¿No lo cogiste personal? No, nunca lo cogiste personal. Ok. Nunca lo cogiste personal. Pero tú llegaste al Licei a ser regular, man. ¿Y de una vez? Porque en el Licei tú... Debutaste y jugaste 37 juegos. O sea, regular de una vez. Sí. O sea, te cambiaron... Claro, te cambiaron tú siendo un tipo de nivel porque venías de ser novato del año. Que por cierto, yo estaba viendo la mayor cantidad de cuadrangulares que dio Manny Martínez en una temporada fue ese año del novato del año. El novato del año. Porque Manny, si no fue él, por la memoria, no me va a dejar mentir. Fue de los pioneros que empezaron a romperse la camisa. Todavía usa el polo chimera, ha remangado. Oye. Todavía no está remangado. El novato de venta. Está fuerte todavía. A mí no se me olvida. Manny Martínez pasó de ser flaco. Primer bate a ser tercer bate del Licei fuerte. De un año para otro. ¿O es mentira? No, eso es verdad. Y entonces se rompía la camisa. Sí. Y uno lo veía y... Oh, ¿y qué fue lo que pasó, Manny? Que tú te pusiste a dar el malo hierro. ¿Y qué fue? No, me dediqué más a hacer gimnasia, ¿sabes? Y creo que me ayudó mucho. ¿Y esa rompedera de camisa, de dónde viene? Ah, no, eso era como algo... ¿Cómo dicen? ¿Un perreo? ¿Es perreo? Bacanería, bacanería. Flow. Un perreo, exactamente. Y porque era callado, pero era perrón. Sí, claro. Era callado del grupo de los perrones en Licei. Un grupo de perrones donde estaba Luis Castillo. Sí. Donde estaba Ronnie Beliar. Sí. Donde estaba... De Ángelo Martínez. De Ángelo, no. De Ángelo era bajito. De Ángelo era muy bajito. Y si Alcántara... Ese era Don Perrón. El Papa Upa de los perrones. Ahora, es verdad que coincidieron muchos peloteros... Sí. Con temperamento particular. Sí, es verdad. Y que caían mal. Manny no caía mal, pero Beliar y Alcántara, sí. Y luego de Lucho que no caía mal. No, porque tu forma no era de... No, yo le caigo bien a los ojos de Lucho. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ese último A.O. del 2002. Esa imagen de Manny agarrando la pelota. Brother, mire. Es histórico. ¿Qué hiciste con la pelota, Manny? Yo se la regalé a Ravelo. Ravelo regaló a la difunta. ¿A Fernan? A Fernan, sí. Yo creo que como que ellos la tienen todavía, porque el hijo de Fernan me estaba hablando de esa pelota. A ver. Yo la tienen todavía. Ese tiene que ser el A.O. Conjunto con otro, porque la pelota tiene muchos años de historia, pero ese debe de ser el A.O. más emblemática de los últimos 40 años, la pelota de invierno. Fue con la base llena. Y él atrapó la pelota que salió del bate de un tipo que lo habían cambiado por él siete años antes. Y la había sacado con la base llena en el juego. En el octavo episodio. Tony Batista la había sacado en ese... Ahí arriba. En ese juego. Yo imagino que dentro de los campeonatos que Manny Martínez ha ganado, ese tiene que ser el uno. Ese es el uno. ¿Y el dos? El dos fue que le ganamos el escogido. ¿99? Sí, a Chávez. Él se ríe. Yo creo que es gracioso. ¿Y el tres? No, no, no. Pues tú ganaste cuatro. ¿El tres? El tres fue... El tercero para ti, en valor. ¿En valor? Como coach. Te quedan... En general. Te están quedando. Te voy a ayudar. El del 2006 con los menores. Te está quedando el de los gigantes del Cibao en el 2004. Como jugador. O puede ser que como coach tú te tengas uno también. Sí, el que... El que Emilio dio el doble para vaciar la base. Ay, y en Santiago. Ah, pues son todos... Ah, bueno, está bien. En el 17. El 17. Ese te lo gozaste. ¿Por qué? Ese fue especial. ¿Por qué fue especial? Fue como algo que vivimos de atrás. ¿Sabes? Sí. Porque tú viniste de atrás en Santiago. De muchas cosas. Porque ganaron en Santiago. ¿Qué tan complicado es jugar en Santiago, Manny? Tú qué... Tú sabes que yo veo a veces en YouTube ese noveno juego de la final del 2002. Y antes había una cantidad de gente en los abogados. Que tú decís... Tú esta gente... Ustedes notaban... Y había en el home gente metida de civil, guardia... Y como que el bullpen cerca de la... ¿Qué tan complicado era jugar en esa época en Santiago? Era como que... Era como... Era como... Como te digo, como... Esto es una pandilla y esto es una guerrilla. Era así era que jugaban. Nadie sabía que era la pandilla y que era la guerrilla. Ok. O sea, los juegos eran como diciendo... Era como... Algo va a pasar. Siempre. Algo iba a pasar en ese juego. Y algo pasaba. Y algo pasaba siempre en los juegos. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que siempre se había una perspectiva como que la gente decía... Viene un inni de... Como que viene un inni ahora. Y este inni la gente... Aquí puede pasar que había cosas. Venía con Liceo o venía con la Cycle. ¿Son complicados los fanáticos de Santiago? ¿Complicados en el sentido de... Aguerrido? Ellos son complicados. Ellos más son complicados con los Tigres y Liceo. ¿Cómo así? Ok. ¿Qué quieren por eso es lo difícil? Al Liceo. Al Liceo. Pero lo lógico también. Ese es su rival. De siempre. Porque ellos no son complicados. Ellos nada más se ponen complicados con Liceo. Pero una cosa. Espérate. Tú... Tú juegas para las águilas. Tú estuviste de los dos lados, como dice Ricardo. Y tú fuiste testigo de ver todo lo que fue el reperpero de Liceo y las águilas que jugaron. Cuatro veces... Cuatro años consecutivos. Y antes de... Habían jugado en el 97 y en el 2002. Seis veces tú tuviste en finales Liceo y águilas. Seis veces en diez años. ¿Qué años? ¿Del 96 al 2006? ¿O al 2008? Al 2008. Al 2008. Exacto. Y tú fuiste testigo de eso. De todo. Ganando y perdiendo. Porque también las águilas las ganaron varias veces. Varias veces. No, para ponerlo claro. Claro. Corrido. O sea, caso. Corrido. Porque le perdieron de las águilas en el 97. ¿Y después en el 98? No. No. Más. Pierden en el 97. Pierden en el 2000. ¿Liceo? Sí, 2005. Pierden en 2000. De los cuatro años corridos, el Liceo le perdió tres y le ganó uno. Exacto. Entonces, ¿tan Iben también? Sí, claro. Ahí que también fue una. Lo que pasa es que el del 2, y los aguiluchos lo saben eso, el del 2 fue doloroso. El del tulilazo. El tulilazo. Sí. Y el trofeo que le llevaron también. El de Hacer el Caribe. El de Hacer el Caribe. ¿Tú estabas activo, María? Sí, sí, duerme. No. No estaba activo. No estaba activo ese año. ¿Qué tú te recuerdas? Porque en ese momento, yo imagino que ustedes están muy enfocados y recuerdan poca cosa. Pero cosas particulares que tú te recuerdes de ese juego de la final del tulilazo. Que tú recuerdes, que te llegue, que tú digas, pasó esto, esto, esto. Lo que más me recuerda a mí es, a ver, es como el juego iba. El juego iba aquí y después una parte aquí. Una parte aquí, una parte allá. ¿Entiendes? Entonces llega un momento de que ellos se van arriba y viene a pichar el caíno. Viene a pichar sus cerradores. Son momentos claves para los cerradores. Cuando nosotros dijimos que Andy dio ese palo, nosotros dijimos, bueno, aquí sí. Porque ahora ellos van a tener ahora más esfuerzo que nosotros para hacer carreras. Y aún así, ellos se pegaron. Almaron un rancho. Almaron un rancho. Para que tú veas lo difícil que es. Y bajaron una carrera. Luego estaba 9 a 7. Bajaron una carrera y el rancho ardiendo. El rancho ardiendo. Sí. ¿Sabes? Entonces cuando vine a batear con Tony Batista con base llena. Imagino. Yo me imagino que los liceístas se pusieron como se puso la que ella ve. Como se puso con Chávez. Cuando Chávez vino a pichar contra nosotros. Lo mismo. Exacto. Lo mismo. Ahora que esta gente le armaba un lío cualquiera. En ese... El mote del equipito que fue del 98-99. Porque era un grupo de jóvenes. Sí, de jóvenes. Porque yo recuerdo cuando vino a pichar... Ahí se puso el recogido. Cuando vino a pichar Chávez. Había gente que llorando en la grada. Mira que mira a pichar un hombre que no le han hecho carrera el año entero. ¿No le habían hecho carrera a Chávez? Bueno, Manny Edel del inning que tú dones al centerfield. Sí. Que juega a encarnación. Le piquen los pies a la pelota. Enriquito dice. Yo pensaba que le iba a llegar. Es verdad. Enriquito que era comentadito de la cadena. Es real. Es real. Tú viste al centerfield ahí. Es un juego que uno dice. ¿Cómo fue que le ganan a ese tipo a Chávez? A Chávez. Un hombre que le hiciera un carrera el año entero. Era... Pero no le... Oye, a Chávez no le sacamos casi la bola del cuadro. No, hombre. Tú se la sacaste del cuadro. Por otro lado. El único hit. El único guatazo que Balao Phil es el tuyo. Claro. Porque todo el otro fue en Erroni. Dio Machucó. Después todo fue allá adelante. Me parece que Pedro Álvarez dio un rolling en el... Luis Castillo. Luis Castillo. Y después del fly que dimos al Phil que lo anotamos a Jesús Tavares. Exacto. Ese play lo dio Brian Dowback. Que el queche no pudo... Que Francisco Morales no pudo dominar el tiro. Ese era... Independientemente de que tú trabajes con el Licei. Pero ese era otro Licei. Por la forma como jugaban y como se entregaban. Sí, era otro Licei. Porque recuerda que en aquel tiempo... En aquel tiempo y ahora en él mismo. En aquel tiempo... Ese era un grupito, digamos, te digo. ¿Quién de esos poloteros le dieron 300 mil, 400 mil para firmar? A ninguno. O sea, que tienen hambre. Bueno, no sé cuánto le dieron a De Angelo. Pero no creo que le hayan dado ese dinero. No, De Angelo... El De Angelo era el draft del grupo. Era el draft del grupo. Y lo que le han dado unos 80, seguro. Pues, como De Angelo era cotizado. Pero en esa época no daban ese dinero. No daban ese dinero. No, no daban dinero. Es difícil que coincidan en un equipo peloteros con temperamento que se entreguen tanto. Beliar, De Angelo, tú, Luis Castillo. Eran tipos muy entregados a la causa del Licei. Claro, y tenían también un grupo de veteranos como Harry Mercedes, Sandy Martínez, José Offerman cuando entraba a jugar. ¿Entiendes? O sea, que nos repartieron. Y bueno, llegaron, llegó Offerman, ya nos sentían más apoyados todavía. Dice Luis Castillo que hubo un momento en que ellos, Beliar, él, tú, jugaban sin señas. Sí. Que ustedes nada más se miraban entre ustedes y ustedes le pasaban por encima lo que era el dirigente. Que es Bob Gettin. No, el manager, Bob Gettin y también De Yau. Que lo pusieron loco. De Yau también. De Yau un día le dijo, Javi, what the hell they doing? Javi le dijo, take it easy, they know what they doing. ¿Cómo es con la vaina? Eso fue en el 99. Sí, pues nosotros estábamos haciendo un bato encorrido. Nosotros, o sea, bato encorrido. Nosotros nos damos la seña. Nosotros desde antes del juego ya decíamos, esto es lo que hay. ¿Quién hacía la seña? ¿Quién era que decía, ok, esta es la seña para nosotros? En segunda, si el piche estaba rápido, en primera, si el piche estaba rápido, no le daba chance a correr a Luis Castillo, a Ronnie, ¿verdad? Nosotros estamos montando un gitarrón. Tratando de tener ese hombre en segunda, para los próximos dos bateadores que vengan, tengan oportunidad de empujar carrera. Oh, 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 ok. Entonces, ¿qué pasa? Como éramos los tres buenos bateadores de contacto, podían haber hecho el chance de eso, y buenos corredores. Porque era la punta de la iló, ¿es verdad? Luis, Ronnie y Manny. Sí, entonces, si ya veían que el piche estaba rápido, en dos picheos, viene la seña. En el casco, se apretaba el casco y uno le respondía con el pie, como sacudíamos en las zapatillas. ¿Y ya esa era la seña? Esa era la seña para el bato encorrido. O sea, ¿y el dirigente qué le dijo? ¿Pero el dirigente no había mandado otra seña? No, él no había dado seña. Él no dio seña. Simplemente, déjalo batear, pero nosotros mismos se montábamos el bato encorrido. Y cuando él veía que el corredor salía corriendo, uno se dio swing. Como que miraba, miraba y dice, ¿qué están haciendo ellos? Y ya vale rindar, déjalo tranquilo, ellos saben lo que están haciendo. ¿Y está resultando? Está resultando. Sí, porque el plan de nosotros era temprano. Nosotros hicimos un plan. ¿Quién va a pichear hoy? ¿Va a pichear fulano? Fulano pichear rápido, pajón. Fulano aguantamos bien los corredores. Vamos, tenemos un plan entonces. Si el volano se envasa, bato encorrido. Si yo me envaso, si tengo el chance de tocarla para ahí, para ponerle a la gente rápida. O sea, buscando el juego rápido. Y se le dio. Y no se nos daba. Se le dio, se le dio. Porque la oportunidad de nosotros era llegar a siquiera ese corredor a tercera, con un año, para dar la oportunidad al cuarto y quinto bate, que son la gente que puede tener carrera también pajón, que monten un fly. Que en ese momento estaba Alcántara. Alcántara. Había un refuerzo. Exactamente. Le damos la oportunidad a él. Oye, pero tú, yo no sabía esa. Hasta que Luis lo cuenta. Porque Luis, Luis que nos deja saber que ustedes montaban ese tipo de situaciones. Pero aquí hay un detalle. El general de la defensa de los Jardines del Liceo, por tanto tiempo fuiste tú. Menciona un jardinero con el cual tú tuviste que ayudarlo mucho. Felipe. Ajá. Sí, cuando Felipe llegó al Liceo, lo ayudé, sí. Pero a Felipe le trajeron a Bon Jochoa. Sí, pa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, para que trabaje con el bateo. Los cachorros le mandaron un instructor. Es que Felipe era un propieto cotizado. Sí. Propietazo. Propieto cotizado. ¿Le dieron el center field en algún momento en la de liga? Sí, por supuesto. Y esto ayudaste mucho a Feli. Sí. Oye, Feli era un show aquí para que lo dejaran jugar, el lío, aquello. Para que vea. ¿Y si Alcántara? Mi hermano. Pero Alcántara era lento, filiando. Sí, Alcántara era lento. Tenía que llegar a lo más seguro a algunos países. Sí, exacto. Pero uno lo controlaba, ¿sabes? Yo no sabía. Yo no sabía que cuando Liceo estaba en el Aino como jugándole field, ya uno sabía que él tenía sus seis o siete ines. Depende de cómo tuviera el juego. Ah, exacto. Y ya luego de ahí, entonces lo sacaban. Exactamente, ¿entiendes? Pero lo que nosotros hacíamos, no es verdad. Si yo tenía un buen right field, yo jugaba en el center field, y tengo ahí en el right field, yo voy a jugar más cargado a él que el otro. Para yo ayudarlo más a él. ¿Qué guante fue el más complicado para ti, el de Izzy? El de Izzy, sí. Ese fue, a este tengo que ayudarlo todos los benditos días. Y mira, y después nos juntamos en Corea. ¿Y jugaron del mismo equipo? Jugamos del mismo equipo, el right field y yo center field. Pues la ayuda llegó hasta Corea. Y él parecía Dante B. Sheffield, ya. ¿Cómo va a ser? Claro. Sí, porque a él lo llevaron como primera base, ¿verdad? Ajá. Y tuvieron que sacarlo de primera. Porque no cogió una pelota. No, porque un día estaba jugando primera y di en un batazo. Cuando el batazo tenía en el Eiffel fue que él salió. No. De lo rápido que salió el batazo, ni cuenta, él se dio. No. Entonces, en los afiles, estaba muy bien jugando, muy bien. Y dije, pero papá, aquí tú juegas afil muy bien. Y allá, charlataneando. Tiene que ser. Pero muy bien. Yo le decía, ¿tú te pareces a Dante Bichet? Es que era que aquí era Meda Alganario. Aquí se ponía Meda Alganario. Por allá le daban una cubeta. Manny, dice Izzy, que él en varios partidos llegó amanecillo. Llegaba después de una buena rumba. Aquí los peloteros se han confesado. Manny Martínez en su momento llegó de un party y tiró para adelante. No. ¿Tú no eras de ahí? No era que no iba a la discoteca. Ok. Sí. ¿Pero tú no te pasabas? No. Porque hoy aquí se ha confesado. Ronnie se confesó. Luis Castillo. Izzy. ¿Tú no hacías nada de eso? No. Desde que yo iba a la discoteca iba. ¿Le vamos a preguntar a ellos? Pregúntale a ellos. Yo iba a la discoteca. Ok. Pero no amanecía. Pero no amanecía en la discoteca. Tú estabas ahí. Ni amanecía en la discoteca, ni bebía en la discoteca para emborracharme. Con dos tragos y ya. Y en el proceso del juego. Porque aquí se ha sentado alguno que dicen que tenían su mamá Juana ahí en el juego. Y que se daban su tablazo en el juego. Eso aparecía así en los locos de su mamá Juana para uno. Para soltar. Sí, para meterle al café también. Exacto. Sí. Y se soltaba presión también con eso. Oh. Pero se te da para arriba. Claro. Y cuando estaba la famosa greenie. Que también se le echaban al café. Sí. Bueno, que ya Arami me metió para el medio. ¿Qué fue lo que dijo Arami? Es verdad. ¿Qué fue lo que habló de ti? Me dijo Arami. Mi hermano Arami. ¿Qué fue lo que pasó con Arami esa vez? Una greenie que le puse. En el café. En el café, sí. Y él dice que se puso a mil. Se puso a mil, sí. ¿Eso fue dónde? ¿En Pixar? ¿O fue con el ICI? No, estábamos juntos en Pixar. En Pixar. Arami. Bueno, contó que eso era algo normal. O sea, que para ustedes era algo de todos los días. ¿Para poder ponerse más en juego? Sí. Porque ya eso era como una feina. Ok. ¿Sabes? Ok. Uno la ligaba con el café. Y entonces uno se ponía más hype. Ok. Manny Martínez enfrentó a muchos lanzadores en esta liga. Julián Tabárez dice que ustedes eran un lío. Julián es uno. Fernando Hernández. ¿De los tipos más difíciles de batearle en esta liga? De los, de los, tenían, ellos tenían Fernández, Tabárez y Pichardo. Para mí más Pichardo era el más difícil. Hipólito, Hipólito. Él se tiraba más duro. Porque el sin querer era más duro. Y tú enfrentaste a Lima también aquí. Sí. Sí, claro. Pero Hipólito era el más complicado. Hipólito era el más complicado. Ah, pero mira. No lo había mencionado Hipólito. Hipólito era el más complicado. Y bateadores que tú decías, ah, caramba, viene este ahora. No hay que ni que mencionar la cantidad, pero entre Félix Ocelo y Polonia, Miguel Tejada. ¿Cuál era el bateador que tú decías? Oye, ojalá que fulano, porque tú no podías ser como el infil que iban, hablaban con el pichel. Tú allá en el center fiel decías, ah, viene fulano. Miguel Tejada. Miguel. Miguel, como le decían las guaguas, que Miguel no podía ver gente en base. Él buscaba la bandera como traerlo, pajón. Y a ti que jugabas como center fiel, que ya me ha dado paso para atrás porque viene fulano. Le jugaba atrás. A Miguel. A Miguel. Porque los batazos de Miguel, él tiene un 85% de meter la bola en el Gapel. Sí, porque tiene poder. Y en el caso de Polonia... Entonces era un bateador que la regaba. Exacto. A todos los lados. ¿Polonia? Sí. El mejor bateador de la liga. ¿El mejor bateador para ti? Para mí. Luis Polonia. Luis Polonia. No el mejor polotero, el mejor bateador. El mejor bateador. ¿Y el mejor pelotero que tú has visto? Miguel Tejada. El Lidón. Tejada. Mira a los dos de las Águilas y Baeñas. Y a los dos te enfrentaste por un buen trecho. Miguel Tejada es el mejor pelotero que he visto en esta liga. ¿Tú? Yo he visto. Yo he visto. No es para mí que el mejor te la diga. Que yo he visto. ¿Ustedes mantienen una amistad ese grupo de Castillo, Beliar? Bueno, Castillo y Beliar no viven aquí. Alcántara, de Ángelo. ¿Ustedes mantienen una unión? Con el que menos hablo con mi compadre, Luis Castillo. Ah, con el que menos hablo con mi compadre. ¿Ustedes son compadres? Sí. Con el que menos hablo con él. ¿Y por qué? Porque él no llama a nadie. Él no llama a nadie. Pero Alcántara, Ronnie me llama cada rato. De Ángelo y yo vivimos peleando todos los días. Bueno, y de Ángelo y tú también trabajaron junto con el Liceo. Sí, pero vivimos peleando todos los días. ¿Y por qué pelearon? Hablando, ya tú sabes. ¿Y el chingrú? ¿Escutiendo? Sí, porque de Ángelo es papelero también. Ah. ¿Cómo que papelero? ¿Quién? ¿DJ? ¿Cómo? ¿Cómo papelero? ¿Y qué es lo que hace de Ángelo? Pregúntale al Monte. ¿Le gusta relajar este chat? Pregúntale al Monte. Al Monte es papelero también. ¿El y al Monte también? También. ¿Cómo papelero? Son un grupito. Ah, bueno, ese grupo de Liceo. No, el grupo que era de los Yankees. Ah, es verdad. Sí, menos Christian Humán. Es verdad. ¿Crita no es así? No, Crita no es así. Pero de Ángelo y al Monte son dos papeleros. ¿Pero qué es lo que son papeleros? Son fantásticos. Le gusta. Ah, también eran los blanquitos. Le decían que eran los blanquitos. De Ángelo y Eric. Mane, tú jugaste con uno de los mejores peloteros de la historia de la Grande Liga. Tú viste ahí y viste a un equipo que tuvo varias estrellas. Mane juega con Seattle en el 96. Juega con Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez, Edgar Martínez, Jay Buhner. Randy Johnson ese año estuvo lesionado. No sé si coincidieron. No, estaba ahí en el equipo. En un momento. Randy Johnson en el 96 tuvo la lesión. Y luego de ahí, fíjate mañana Gallo, tu opinión de Ken Griffey. Y te pasó algo con Griffey porque eran jardineros los dos. ¿Qué tal la experiencia con Griffey Jr.? O sea, cuando fui a entrenamiento con Seattle en el 96, ¿sabes? No escuchando Ken Griffey. Estaba Félix Fermín, estaba Oli Polonia, estaba Alex. Polonia estaba invitado a entrenamiento con Seattle. O sea, había muchos latinos. Pero, o sea, uno está escuchando a Griffey. Hace tiempo, Javier, uno lo ve. Y cuando está en el entrenamiento, que van pasando ya 10, 15 días, uno piensa que, como uno sabe que los entrenamientos se van poniendo malas, los peloteros van trabajando más fuerte y más fuerte y más fuerte. Yo estoy pensando que... Pero en cuestión de Griffey, yo veo que Griffey una rutina de la misma todos los días. ¿Sabes? Nada de esfuerzo. O sea, ese era él. Ok. Natural. Natural. ¿Sabes? No era que vaya Griffey a coger bolas del bate, a ponerse ready, que van a fly, y Griffey va sin ti. Griffey cogía dos rolling, dos fly, y para adentro a esa bicicleta. ¿Y alguno vez hablaron? ¿Ustedes compartieron? Sí, sí, compartimos. En el clubhouse, él es muy cherchoso. Sí. Siempre está buscándole, siempre está buscándole una falta a alguien para ponerle un chiste, algo, ¿me entiendes? Sí, pero ese es él. O sea, un hombre alegre, en el clubhouse, siempre estaba alegre. Pero no era un tipo de que excesivamente trabajador. No. Era natural. Natural. ¿Y en el caso de Alex? No, no, es otra cosa. Yo recuerdo ahora cuando, en el entrenamiento, cuando bajan a Alex, que a Alex le dijo a Lupinela, yo voy para abajo, pero cuando yo regrese para acá, yo vuelvo pronto, y no vuelvo para abajo. Ese fue Alex. Porque yo llegaba al entrenamiento, y yo llegaba a las 6, 15, 6 y media, y yo encontraba a Alex en el terreno cogiendo rolling ya. ¿De la mañana? De la mañana. Estaba cogiendo rolling. Y en el 96 estaba un chamaquito. Tenía 20 años. Tenía 20 años. Alex tenía 20. Ese año fue la temporada en la cual... Él tenía 19. 19 para 20. 19 para 20. Exacto. Se latimó, después se latimó, estaba en AAA, un ratico, y volví. Esa fue la campaña, el título de bateo de 358 de Alex. Sí, pero el trabajo de Alex era excesivo. Era un enfoque que tenía. Porque no lo que... él tenía a Félix Fermín, ese año, ¿sabes? Y ellos no querían dejar a Alex, que se tomara el riesgo todavía. Estaban tratando de que Félix comenzara la temporada, a ver si lo metían en cambio, entonces, dale el puesto a Alex. Pero cuando le digan ese puesto a Alex, que él volvió, no hubo para nadie. Exacto, porque tú tuviste un entrenamiento. Entonces ya luego tú subes. Sí, después yo subo. O sea que... Yo subí dos veces. El más trabajador que tuviste de esa época era Alex. Era Alex. Dime Randy Johnson. Y mucha que le debo. ¿A Randy Johnson? Bueno, claro. ¿Cómo así? Yo le cogí como 13 turnos y me dio 12 ponches. Mentira. Yo creo que fui yo que le llevé a Salón de la Fama. ¿12 ponches en 13 turnos? Así mismo. A puto, lo peor de arriba de ese hombre. ¿Y qué es lo que te dio? La única bola que yo le di fue en Houston, en el Playbill. ¿Por qué una balita o una bola? A una bola que yo le topé. ¿Y qué fue Favo? Favo, que iba de un jorrón y Moisés la agarró, la sacó de aquel lado. Oh. Ah, eso fue cuando ya le estaba en Houston. Sí, cuando él estaba en Houston. Que lo cambiaron en el proceso de la temporada. Y ahí, ahí tuvo como 10 y 1, Randy Johnson. Y, después todo el tiempo era Ponche. Era Ponche con Randy. Yo no le veía la bola a Randy. Inclusive, cuando después, cuando estaba en Arizona, que yo estoy con Montreal, vamos a Arizona. Y como yo era titular con Montreal, pero cuando voy a, vamos para afuera a treinar, y cuando ponen el aino, que yo estoy mirando la hipnosis, y cuando miro así, no me veo. Viene salido Felipe, y me dice, Manuel, usted no está jugando, lo estoy salvando yo. Está bien. Ok. ¿Qué hombre va a pichar? Claro. Él sabía los numeritos, ya cuando te entiendes. Rápido, el proceso tuyo de Grandes Ligas, de firma, a ti te dieron 1,500 dólares de firma, ¿verdad? 1,500 dólares. En San Pedro de Macorís, ¿te firmó Seattle? No, me firmó Oakland. Oakland, perdón. Ahí fue que encontraste a Feli. Sí. Te encontraste con Feli. ¿Cuál fue complicado, el proceso tuyo? Tuviste que insistir mucho, fuiste a O'Fill todo el tiempo, ¿cómo fue el proceso? Yo fui a O'Fill todo el tiempo, sí. O sea, el proceso mío fue lento. Fue lento. Pues yo no era, no era la clase pelotero que yo enseñé. Yo era un pelotero lento, yo no tenía fuerza para batear, no corría. Lo único que yo hacía era coger la pelota y tirarla duro. Fildeaba y tiraba. O sea, tú no eras el gran prospecto. No, nunca fui prospecto. Ese hermano Martínez que estuvieron jugando pelota aquí, tiempo atrás no era nada eso. Eso fue a base de trabajo. A base de trabajo. A base de trabajo. Sí, yo jugué dos años aquí, el verano, 88, 89, y viajé en el 90. Y yo pasé 6 años en Oakland. 6 años. 6 años. Y yo pasé 6 años en Oakland y estuve 3 años en Oakland en la misma liga. Clase A. Que no avanzaba. No avanzaba, pero no era que no hacía mi trabajo. ¿Y qué era? No sé. ¿A quién era que no le gustaba? No sé, porque el primer año jugué clase A fuerte. Después me subí un año en Estados Unidos. Fui a Juego Estrella. Y batí el 2-91. ¿Y no te subían? Y no me avanzaron. Después, el siguiente año jugué la misma liga otra vez. Al siguiente año jugué la misma liga pero una cooperativa. ¿Y tú no cuestionaste a nadie? ¿No preguntaste? No. Por más que tú cuestiones, nunca te van a decir lo que es, lo que tú quieres escuchar. ¿Y no te pasó por la mente? O sea, había decepción, me imaginas. Claro que había decepción. Después que me mandaba la liga cooperativa, yo me iba ahí. Gracias a Dios, Tomás Silverio, que me agarré y me dijo, Manuel, no te vayas, que tú puedes jugar pelota. A donde tú estabas y tú estabas, ahora tú puedes llegar lejos. Ah, porque el Vioto avance. Sí, porque Tomás era el gerinco mío aquí en la normal. Y Tomás me agarró a mí y me dijo, tú tienes que venir aquí esperando todo lo día. Yo me levantaba a las 4 y 45 de la mañana para salir de San Pedro, coger una guagua en otra pool para venir para la normal. Y tenía que estar a las 7 y media con Tomás Silverio en el cage, trabajando. Bateando con él. Y así, bueno, que tú dices, bueno, yo no era un pelotero cuando firmé de tanto talento, pero con ese sacrificio fue que llegó entonces el Manny Martínez a ser por mucho sangre. Porque pude mantenerme en béisbol. Exactamente, porque tú sabías que tú no eras tan talentoso como otros. Y ahí entonces dijiste, bueno, yo tengo que trabajar más que los otros. Porque yo no corría como yo comencé a correr, ¿entiendes? Yo me trabajé para eso. Fui en un correo de 7, 2, 7, 3. ¿Y bajaste a cuánto? A 6, 3, 6, 4. Sí, porque el primer bate en mucho tiempo. Cuando los primeros bates corrían. Y después entonces desarrollaste poder y fuiste del medio del line-up todos esos complementos tú lo lograste trabajando más fuerte de lo normal. Más fuerte de lo normal. Porque yo por eso yo dije al principio que Manny era, por llamarlo de una manera, un alita corta al principio y después era un tipo de poder. Sí, sí. O sea, tú cogiste velocidad y luego cogiste poder. exactamente. Manny, y dime una cosa, porque esa historia está buena. ¿Quién hablaba contigo y te decía, oye, estás paciente, aguanta? Porque oye bien, ¿tú viajaste en qué año? 80 y... En el 90. 90 viajaste. 90 y tú vienes debutando en el 96. 96. 96, exacto. Concierto. Y firmé en el 88 fue. Coño, ocho años. Ocho años, casi nueve, niña menor. Y por lo menos en el 95, ya tú estabas jugando aquí. 94, 95, por lo menos. Pero tú estabas sin esperanza prácticamente. Sí, para que sepas. y todavía hubo un año con los piratas. Después de que yo salí, yo fui un año con los piratas, el triple A, que yo fui jugador más valioso de los piratas, de la triple A, y ellos no me subieron. Jugador más valioso de la triple A y no te suben. Ah, eso te voy a hacer frustrante esa vaina. Entonces, el año siguiente ellos quieren firmar para atrás. Entonces, hablamos de opciones. El año que yo me firma para atrás, invito a Tremendo Grandel otra vez y con una opción de que si no me suben el primer mes, me voy. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El primer mes, el siguiente año, el primer mes de mayo, cuando se cumple el primer mes, y dije, bueno, se me cumplió el mes, pues yo no puedo llamar para que me suban, ni puedo llamar al abogado, estoy bateando una y pica, se me complicó la cosa, digo, ahora yo estoy bateando una y pica. Ah, exacto, tú no te vas bateando, entonces no ibas a llamar a nadie. yo no puedo exactamente. No puedo fuñir. No puedo fuñir. Ese día, el día libre, y estaban unos Aramis, Julián Heredia, y yo, quedando rumbo en triple A. Ok. Y ese día libre y nos fuimos para el mall. Pero cuando regresamos, en el teléfono, ahí está flasheando, hay una luz. Digo, güey, hay un mensaje ahí, mira para quién es. El manager triple A llamando que voy para la grande liga. ¿Bateando ciento y pico? Ciento y pico. Para que vea, no fuña. Porque tú eres la cosa de la vida, tú quedaste en VIP un año, y al bateando ciento y pico, fue que te subieron. Subieron, porque al tener la opción, que ellos sabían que la opción se me acabó ese día, pero quizás ellos dijeron, vamos a traerlo, que quizás por H.O.R. que no está bateando. Era para que veas, tú y Aramis eran rumi, y tú estabas para las águilas, y él con el Lisei, y mira cómo se encontraron luego en el Lisei. O sea, que ustedes deben de ser buenos amigos. Bastante amigos son. Ah, pero mira, qué bueno. De verdad que sí. Aramis es el mismo estilo de Griffith, que es un tipo muy talentoso, y que no trabajaba obligatoriamente tanto como otros. Natural. Lo de Aramis natural. Te lo pude decir yo, lo de Aramis natural. Ahora llegó para Ginazzo y me decía, ¿para qué? ¿Para cansarme? Ahora, vamos a correr, vamos a un sprint. Yo corro ahorita cuando le da la bola. Tú hubiera visto donde la bola me te interesa, me decía. Y efectivamente. Talento natural. Talento natural, sí. Talento natural. Oye, porque me, yo tengo una historia que yo quisiera que tú pongas, pongas claro, y es que tú terminas tu carrera de Grandes Ligas demasiado joven. O sea, tú dejaste Grandes Ligas temprano, muy temprano, con 27 años. No. ¿Cuánto tú tenías? 28. No, no. ¿La última vez que jugaste en Grandes Ligas? Sí, la última vez que jugaste con Montreal 28. Sí, en el 99 fue, déjame ver, el último año de Manny en Grandes Ligas y ese fue el año que tomaste más turnos, obviamente. Ahí tomaste 330 turnos con el equipo de Montreal. 99 registrados, efectivamente. 99. Sí, porque el último año fue en el 2000 en Estados Unidos cuando me dejó el Montreal libre, yo cogí para los Marlins. Exacto. Exactamente. Pero el año menor. Exacto, ahí no jugaste en Grandes Ligas. No. Exacto, la última vez que jugaste en Grandes Ligas fue en el 99 con el equipo de Montreal. entonces ya a esa edad que yo dije bueno acá bro, ya yo tengo 29 años y estoy batallando. ¿Qué pasa? Que un día estamos jugando aquí en el Quiqueya y yo veo que llega el abogado mío y me dice como eso de las 6 y algo ya estaba yo cogiendo fly. Y me dice oye, necesito hablar contigo. Digo dime, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, hay una gente ahí de Corea que te quieren firmar. Digo, ¿cómo que me quieren firmar? Y para ahí se juega Be auspó y está creciendo. ¿Y qué tiene que yo para mí? Digo, desde que termine el juego hablamos. De una vez. Claro. Medio millón de dólares. Medio millón de dólares. ¿Cuánto todavía hayan dado hasta el 99? El sueldo mínimo. Vamos a ver aquí. Que eran dos y pico, uno y pico y después dos y pico. Imagínate. Y ahí eso era libra de impuesto. Libra de impuesto y era 100 alante por salir en bono. el bono de firma 100.000 y luego lo otro y además en Corea se da unos bonos también por productividad porque él le ganaba el mínimo era el mínimo que ganaba en permanencia en Grandes Ligas que tuviste un buen monto, 100.000 y medio millón también me gané la producción el incentivo que me pusieron ¿y cuánto es el incentivo extra? 90.000 dólares en incentivo 90 más, eso era libre de impuestos también ¿a qué equipo tú fuiste primero en Corea? los Samsung Lions ¿y tú jugaste tres años con el mismo equipo? no, jugué con los Samsung un año y después jugué dos años con los LG Twins ok, ¿y el monto fue subiendo de las firmas? no, después entonces cuando salí de los Samsung firmé con los LG era una liga de celulares Samsung y LG, qué bueno los Samsung eran de equipo más de más poder los LG no pagaban como pagan los Samsung y yo quiero imaginar que con ese dinero entonces ya se estabilizaron ciertas cosas ¿verdad? claro cuando me di en los 100 cuando me llegaron los 100 en diciembre y nadie le dio la casa a la vieja eso te voy a preguntar a la vieja ¿y la tuya? no, la vieja yo tenía la mía ¿ya tú tienes la tuya? sí ¿sí? porque ya todavía has jugado a Grandes Ligas sí, ya yo he comprado la mía y entonces en Corea ahí jugaste había dominicanos jugando ya en Corea sí, pues ahí me encontré a Feli que Feli era el dueño de Corea oh Armando Lío yo estaba jugando palo dio palo, dio palo ya Feli que sí dio palo y fue valioso en Corea claro Feli iba a Corea y un aplauso que le hace a donde quiera que entre arrasaba sí ¿y quién más jugaba en Corea en esa época? Tilson Brito wow Tilson Brito que era catcher no no, no, no Tilson Brito ese Brito es el otro el queche que tú dices Jorge yo tuve Jorge Tilson el que jugaba con el escogido sí, esa era tercera base y que jugó a Randy Cantor tercera base era Tilson Brito, ¿verdad? Fernando Hernández también el cuchillo el cuchillo sí Balvin Nogalve pichó también pa' allá pichó conmigo en Los Samson bienvenido Rivera wow también pichó en Los Samson bienvenido a Los Pichos es el lino es el lino ah, ok Ben Rivera es el que jugaba con el que pichó con La Estrella ok el granote que pichó con Filadelfa en Serie Mundial ¿y era complicado jugar en Corea? hay que adaptarse al idioma, a la cultura al idioma, a la cultura a ellos a la forma de ser de ellos ¿me entiendes? que ellos te salen te salen hoy con el vaso con el mismo vaso te salen y te lo cambian un 2x3 si tú se darte cuenta bueno, Feli dijo que él lo ponían a practicar y que hace swing sin dar la pelota y él dijo que él no iba a hacer swing no, claro que él no iba a hacer eso un día nos bateamos un juego que sí, fue con el equipo de Feli con la Lotte Giants y cuando dimos como un solo hit creo nos damos carrera y cuando llegamos al hotel que yo me estoy quitando ropa para mañana me pide algo de comer me está llamando el traductor que dice el hearing con que hay que subir para azotear a hacer swing ¿a dónde? y yo le dije para azotear a hacer swing le dije dile al que yo terminé por hoy que yo voy a descansar para mañana y ya los swingers se acabaron y que hace eso hombre para azotear ¿qué te pasó? ¿y qué hizo el tipo? no, no dijo nada ¿no lo multaban por eso ni nada? porque a los otros los extranjeros no hacían nada no forzaban con nosotros por los refuerzos pero a los ellos asiáticos ellos lo que pasa es que son culturas totalmente diferentes los latinos son tipos más aplicados me imagino y más psicorrígidos pero como ellos saben que nosotros no no trabajábamos así y en esa época que tú estabas porque una vez yo recuerdo que Taiwán estaba medio caliente y en esa época no había complicaciones en Corea no había no, no, no había en Corea no se negocian los juegos no, no había ese tema no había ese tema porque en Taiwán si hubo tema en Taiwán hubo tema y serio exactamente pero en Corea reconoció un invitado nuestro un momento que llegó hasta vendejuego amigo de él amigo de él amigo de él jugaron junto en Corea según lo contó asiáticos son como sí pero también fue esa liga esa liga en ese momento luego cerró se arregló y hoy escasa de una liga que lleva también peloteros dominicanos ha cambiado ha cambiado ha cambiado ya sí los últimos yo creo que los últimos 6 o 7 años ya Taiwán ha cambiado bastante Manny y entonces Corea luego juegas también en México tu experiencia en México en ese momento se pagaba bien porque la liga mexicana al día de hoy le paga muy bien y van mucho más peloteros que antes cuando yo llegué a México estaban pagando bien sí sí después entonces como al cuarto año del día de México se hubo un un recorte un recorte de salario entiendes ok sí no sé lo que estaba pasando no sé a quién era como que algún equipo estaba pagando más que otro y otro estaba pagando por abajo acaso fue que como comenzaban a apretar la tuerca y comenzaban a quedar en acuerdo ¿sabes? de salario mínimo eran 800 8000 antes era 12 13 15 bajaron pero yo bajaron ¿y qué tiempo duraste jugando en México? 6 años 6 años con equipos diferentes comencé con los tigres con los tigres de ahí me estuve en Puebla después entonces pasé al equipo de Puebla los Pericos jugué dos años con ellos y ahí entonces pasé después a Veracruz ok un año con Veracruz y después pasé a Tijuana y después pasé a Tabasco pregunta que espero que tú seas sincero con esta son capitanes los dos Ronnie Beliar con quien jugaste cuidado cuidado y otro capitán si darte un trago un traquito de Genesis como debe de ser y otro capitán según todo lo que nos dicen y nos hablan son liderazgos diferentes como Emilio Bonifacio no te voy a poner a pelear porque Emilio es tu compañero de equipo no es mi hijo es tu hijo y Ronnie es mi hermano es tu hermano cuál es la diferencia entre los dos no te voy a decir que coja uno ¿por qué tú me preguntaste eso en el que que yo lo veo dimelo aquí a ver la diferencia entre ellos son era diferente en aquel tiempo Ronnie era un capitán que estaba rodeado de peloteros todos iguales ok Ronnie no tomaba una decisión sin ir a nosotros porque sabía que nosotros lo consultaba a todos ahora le meto se hace difícil que el capitán Emilio vaya a hacer una consulta con un pelotero porque sabe la actitud de los peloteros en este tiempo ¿cuál es la actitud de los peloteros en este tiempo? de orgullo son más orgullosos los peloteros ahora claro que ahora firman por bonos más altos claro y como que los peloteros van y vienen como que van los equipos de la pelota invernal se ha puesto que como que tú no identificas un grupo como el grupo de las Islas Polonia, Tejada, Mendy Gotita el grupo del Lisey fulano ahora como que los peloteros llegan salen entran y se van una vez que Mañón estaba llegando tarde Julio Mañón Julio Mañón Manny era telegerente Manny está llegando tarde llegaba casi como a las 7 Manny era el dirigente ahí dirigente Julio Mañón con el Lisey Manny como dirigente no Manny era dirigente porque el gerente fue en el 14 Manny era el dirigente 13-14 que pasa Manny le mandó a recoger el bulto a Mañón le mandó a recoger su bulto ajá si porque estaba llegando a las 7 estaba llegando casi a las 6 de la noche exactamente entiendes entonces esto es un equipo esto no se trata de un solo ok que pasa como Javalera tenía más tiempo ya que Manny estaba en la Lisey él sabía que había gente ahí que podía resolver ese problema que sacando Mañón no podía hacer un hueco entiendes y Javalera le consultó con Manny déjame resolver ese problema a mí yo voy a buscar la manera con gente que llegue temprano y que hizo Javalera me llama a mí me explica la situación verdad y Javalera me hizo lo que está pasando con Manny ok yo le dije está bien tranquilo nosotros vamos a resolver ese problema me junté con Sandy junto con Offerman junto con Sandy Martínez José Offerman y con Ronnie y con Ronnie y metemos a Mañón para el cuarto de atrás que estaba allá atrás de Bolívar donde se ponía Offerman nos metimos allá atrás con Mañón y le explicamos la situación que esto es lo que hay oye llega temprano esto esto es lo que hay ok de mañana para adelante tú eres el que sabe a la 2 de la tarde estaba Mañón en el play o sea los resolvieron ustedes los caballos del equipo y usted dice que ahora somos orgullosos los peloteros si eso no pasa ahora por ejemplo no ahora hay mitos no porque ahora hay mitos ahora hay mitos entiendes ya los peloteros están llegando a tiempo ellos llegan a tiempo entiendes pero como ejemplo ya Bonnie no puede enfrentar casi no lo va a enfrentar entiendes no lo va a enfrentar porque sabe en el tiempo que estamos porque la industria ha cambiado exactamente entiendes o sea le busca la vuelta mejor en vez de enfrentarle le busca la vuelta tú fuiste coja de primera primero y después pasaste a ser coja de tercera que es la candelada tú sabes que yo me quedé pensando el otro día lo complicado que es ser coach de tercera de un equipo el coja de tercera tiene que estar atento a todo a quien batea quien picha quien va está en el círculo de espera quien está en el left tirando si hay he quien está en el right ese tipo el coja de tercera no puede ser todo el mundo tiene que ser un tipo muy astuto del juego no obligatoriamente que sea bueno sino que tenga aptitud espacial el primero que quieren matar a los fanáticos es hacer un Awejón el que manda pero cuando lo manda bien nadie dice nadie dice nada cual lo mandó bien claro y que fue en Alemania ahí que lo mandó bien nunca nadie pero cuando lo hacen ajo ahí se le hacen ajo el liazo sí eso pasa qué tan complejo es el coja de tercera es complejado porque tú tienes que es como algo de momento de instinto de instinto y tú tienes que pensar antes de pensar siempre antes ponerte adelantado a la jugada con un gi y saber siempre el batazo quién tiene la posición de los files cómo están ellos cómo tiras cómo tiras exactamente todo eso quién está corriendo tú mandaste Emilio varias veces de primera pajón con gi porque sé quién viene corriendo y quién tira de allá porque yo sé que cuando Emilio está corriendo la base todo el tiempo está corriendo la base con el instinto de siempre regresar una letra hasta que Emilio no ve los brazos arriba él no para de correr te da más chance con él de tu hacer jugada en esta temporada en el Licei hubo dos fenómenos estuvo el fenómeno Eli de la Cruz que solamente lo dejaron jugar la mitad de la temporada y estuvo el fenómeno Ronnie Mauricio que terminó siendo el MVP del torneo y el pelotero más importante que tuvo el Licei tú Manny no por ver talentos tan recientes pero en tu época siendo coach del Licei tú habías visto a jugadores tan talentosos como esos dos quizás me ha visto a uno pero no tuve tanto el chance de jugar a diario ¿cuál era ese? Hanley Ramírez Hanley Ramírez wow o sea que de Hanley desde Hanley con quien tú jugaste o sea tú no ves un tipo tan talentoso como Eli y tú pensaste porque cuando nosotros fuimos a Mauricio aquí que tuvimos la oportunidad de verlo más se vio un pelotero más acabado que Eli de la Cruz o sea más hecho ya pero tú pensabas que Eli iba a hacer lo que está haciendo ahora en Grande Liga Eli si cuando tú lo viste jugar pelota invernal tú dices porque a mí me ha sorprendido en Grande Liga o sea yo no sabía que Eli iba a explotar tan rápido en Grande Liga no sé tú que tiene un juego de coach cuando 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 llegó el 6 verdad que están abatiendo práctica los muchachos de tu entorno que lo conocían verdad hablaban cosas entiendes fenomenal de él entiendes y es tan fenomenal así que los muchachos lo entienden me dicen no muchacho ese batazo que él dio ahí en la Liga es un triple ¿de qué? no tú verás me decían digo tú estás relajando bueno comenzó la Liga y él comenzó a enseñar lo que los muchachos estaban diciendo o sea ya ese talento ya uno lo está mirando y dice no pero es un talento de cuando llegue a Grande Liga va a explotar va a explotar porque hay talento cuando hay talento hay talento y en el caso de Mauricio también también a Mauricio lo estoy mirando yo hace tiempo con ese bate sí porque tú lo viste con los Mets es una firma de los Mets Manny trabajaba para los Mets hoy trabaja para el equipo de los Phillies de Filadelfia y esa tú lo viste desde que estaba en la Liga de Verano se lo llevaron firmado no él no llegó a jugar en la Liga de Verano intrusional y después exactamente pero ese bate estaba ahí todo el tiempo y yo la oportunidad que hemos tenido de conversar con él yo lo veo no sé si son cosas mías pero lo veo enfocado no lo veo a Mauricio ha madurado bastante está más enfocado en su trabajo porque a veces son muy talentosos pero no obligatoriamente tienen tanto enfoque no exactamente tienen talento propielen su enfoque pero Mauricio ahora mismo se le ve desde que estaba el Liga Invernal que tenía un enfoque en su trabajo escuchaba muy bien los consejos ¿sabes? se preparaba muy bien ¿sabes? yo creo que le sirvió mucho este año a él la Liga Invernal ¿entiendes? de que él arropó muchas cosas que necesitaba muchas informaciones ¿tú le aconsejas a los peloteros que jueguen en invierno? independientemente de la cotización ¿en qué ayuda el invierno? te ayuda más a aprender lo que es el juego porque tú vas a mirar a piches de diferentes maneras tú enfrentas a piches con diferentes con pichos buenos y pichos malos y piches de México y piches de Gran de Liga y de clase pichas duro tú enfrentas a piches duro y piches blanditos César Valdés y piches blanditos que tú sabes que te saben sacar de paso usted tiene que aprender a ajustarte a esos piches es verdad que eso es lo que tiene en el invierno tú te encuentras con Raúl Valdés que tiene 42 años y después te encuentras con un muestro que tiene 23 con un blog a 98 millas y César al otro día te tira a ti te tira a César al otro día a tirarte un tipo que tira 96 millas y tú dices tengo que ajustar porque cómo me ajusto si ayer estaba teniendo un tipo que tira o César sale en el quinto y viene un tipo a tirarte 99 y eso no pasa en AA eso no pasa en clase de fuerte ahí todo el mundo tirando y tampoco pasa en Gran de Liga porque en Gran de Liga después del quinto todo el mundo tira a 100 exacto todos los golpés tiran a 100 y también me imagino que el tema del invierno es la experiencia con la presión la presión tú juegas contra las águilas juegas contra el Lisey play lleno y ya te va haciendo una coraza para cuando tú vayas allá y juegas con un play lleno con fanáticos diferentes porque los gringos son fanáticos diferentes claro aquí son más candelas aquí son más candelas además de que tu familia te la agrada y la gente la familia los amigos cerca todo el mundo todo el mundo cerca entonces el problema es que tú coges para San Pedro a jugar y los padres que son San Pedro son de San Pedro los fanáticos de la Romana son de la Romana entonces ahí que tú te dices pero acá nadie me aplaude yo acabo de un doble han marido mi familia es verdad es verdad porque a ti te aplauden aquí en el 25% de los juegos que cuando tú juegas en la capital es cierto en el caso del equipo del Licee y del Escogido es verdad es verdad Manny nosotros no tenemos como agradecerte un tipo que yo creo hasta que Ricardo ahorita lo menciona pero es verdad que Manny era el tercer bate o sea Manny bateaba atrás de Luis y de Ronnie y adelante de Henry rota verdugo legal al primero que yo vi en invierno con la camisa rota yo creo que tú rompiste la camisa primero que Polonia Polonia se la rompía después sí claro será rey del bulto tú sabes que se rompía es como rey del bulto no no me digas todo el rey de los gis el rey del gis el rey del gis un defensor pero claro que sí pero a mí me gustaba eso pero tú sabes que yo aprendía que a mí me gustaban los peloteros bolteros eso me gustaba encantado cuando yo estaba con las águilas satanere de Medina de Relajo con las estrellas con las estrellas hasta que un día Polonia me dijo adiós ven acá bate al adelante y arriba que no tiene reta para pasarte y cuando te tires el aire él no va a romper se te va a quedar ahí dicho y hecho fuimos a San Pedro y íbamos a arriba ese home play más nunca ¿quién? una bola fue a caer al alambre a satanere a satanere a que sepa el Polonia no solamente bateando sino diciéndole a la gente lo que tiene que mejorar esa máquina una máquina y todavía hoy se mantiene con el equipo o sea que yo yo creo que la historia de Manny con la de Lisey mira ya dijimos que lo de Vladimir lo que pasa es que Vladimir era relevista porque tú era titular todos los benditos días ahí y además Vladimir se ve en el bullpen a ti te vemos en el terreno en todo el tiempo cochando en primero cochando en tercera entonces la imagen de Manny la realidad es que los últimos 25 años 25 más 95 96 al 2003 2023 estamos hablando de 20 28 años bien con el Lisey sin manca un año mary sin manca sin manca un año que representa el Lisey para ti bastante como una familia ya sabes que he visto mucha gente entra y sale y ha estado ahí y gracias a Ravelo el apoyo que siempre me ha dado Ravelo Fernan Fernan y los Liseístas porque yo quiero pensar que tú sabes que los Liseístas te quieren mucho no sé si es verdad digo estoy hablando de operación el fanático Liseísta para ti que representa me imagino que te paran en la calle en la generación mía que te vio jugar te paran en la calle y todavía te dicen oye Mary si bastante y te dan cariño mucho respeto y mucho cariño y es un cariño de doble vía de doble vía si como siempre mira que bien Mary Martínez para nosotros un honor que tú hayas estado aquí de verdad nos faltaba oye porque nosotros hemos entrevistado ya aparte de ese line completo la entrevistamos de Angelo Luis Castillo si Ronnie si Offerman Alcántara si Offerman si Arravelo nos falta el primera base que lo vamos si eso está cerca no quiero irme de aquí de entrevista si sin decirte algo dale las gracias a Miquel Guelo Diloné a Diloné porque me abrió la puerta mucho en las águilas peleó por mí porque cuando tú debutaste con las águilas Guelo era el dirigente y yo no había espacio para mí y Guelo es quien dice que el cambio del escogido a las águilas quien lo promueve es él pues yo no sé si lo promueve yo sé que cuando yo llegué a las águilas Guelo peleó por mí el trabajo que yo hice en las águilas con entrenamiento después de ahí porque los filas estaban ocupados yo no tenía ningún puesto en los filas pero Guelo empujó por mí los poquitos ojos que él me daba yo le respondía y él peleó por mí Guelo mi padre gracias por todo mira un tipo agradecido porque eso hace 30 años ya que vea y todavía Manny después de ahí cosechó muchísimos éxitos pero sabe quien le abrió la puerta que fue Diloné que por cierto lo entrevistamos hace unos días no sé si vos podiste ver la entrevista y lo enfrentaste muchísimo saludos leyenda porque Guelo con las águilas como dirigente y también con los siguientes ejercicios o momento o sea que imagino que tú con el Liseira haces su siempre yo voy a saludar como debe de ser como debe de ser Manny gracias papá gracias a ustedes gracias a ti por esta conversación y nosotros los mejores centerfield que tiene Lidón defensivamente es un listado que hay que hacer también Julio Ramírez Julio Ramírez Caballo también para atrás César Ingeroni es verdad esa gente pero Manny para ustedes el mejor centerfield que ha pasado el que yo he visto el que tú he visto no el que tú he escuchado el que tú he visto lo que pasa es que yo no vi la carrera entera de Stanley Javier Stanley era un gran yo lo vi era tremendo yo no vi la carrera entera de él pero que yo lo vi y mira que yo te vi muy bien créeme que yo sé por qué te lo digo yo creo que Manny Martínez debe ser el top three no lo diga porque yo estoy aquí no tú que eres centerfield tres tipos que tú dices oye no fulano porque Manny era un muy buen centerfield por ejemplo yo no vi la carrera entera de Campuzano tú sabes que yo vi de Campuzano el 93-94 cuando él fue el MVP de la final contra las águilas pero yo a Campuzano yo no lo vi oye oye que pasa hay centerfield que son muy buenos defensivos incluso son tipos que entran a defender Jordani Ramírez en ese momento era el más elegante el lejos pero Jordani no lo bateaba incluso tuvo que ser una tapicha era un momento que pasa Carlos Gómez Carlos Gómez con el escogido no había pelota que tú ves de cerca que no la cogiera después deja de jugar ese es el tema que no jugó tanto que no jugó mucho pero también resolvía pero Manny tenía la combinación de ser muy bueno muy bueno a la defensa y a la defensa a la ofensiva de la tercer bate y un pelotero estable de la liga que jugaba todos los años ¿tú te consideras que esto era el mesado de una muñequera no, no, no una muñequera aquí no, porque no, tape puro tape tape blanco tape blanco tape un perrón un perrón un perrón y montaba aceite ¿te untaba? te untaba aceite oye pero como aceite aceite era para la playa que tú dios es verdad aceite de lloso para salir brilloso para salir para el perreo y me imagino la chica en esa época no, no ¿qué no o qué? la tuve duda la tuve hasta la próxima ¡Vay, Rai!